¿Qué tal a todos los fans y seguidores de la página de Hardworking Urban Blot? Y hoy estamos en una transmisión en vivo súper especial desde una de las casas más exclusivas aquí en Xcaredarte Chequen nuestro pase de Xcaredarte Y estamos en una terraza, en un loft súper increíble que es el loft de la casa diseño Es uno de los más hermosos porque chequen la vista que tenemos hacia la playa, ahí es la casa del artista Ahí tenemos un bello lugar que también es parte de Xcaredarte que es un mirador, de este lado tenemos toda la playa el mar Caribe, la ribera maya Y de este otro lado tenemos a Xcaredarte Casa de Playa Y quiero que vean porque aquí tenemos una deliciosa piscina que podemos utilizar y que podemos nadar Entonces ya saben amigos, si quieren seguir disfrutando de estos videos suscríbanse a nuestra página, suscríbanse a nuestro canal dejen sus comentarios, disfruten y recuerden que los mejores stickers y las mejores playeras son de Hardworking Urban Blot que los traen a estos maravillosos lugares para que ustedes también conozcan desde la comodidad de su casa y aquí el servicio es increíble, siempre hay alguien ¿Cómo están? Bienvenidos Bien, bien, por favor No sé quién sea, pero bienvenidos Gracias, los mejores stickers Cuéntanos un poco de este roof, por favor aquí de la casa de diseño Esta es la casa del diseño, este es el rooftop estamos en el séptimo piso como se pueden dar cuenta, la vista es impresionante Este es de los pocos rooftops que cuentan con alimentos y bebidas desde una rica hamburguesa, unos tacos y las mejores bebidas, siempre la mejor mixología ¡Ay, delicioso! Así que ya saben amigos, si quieren venir a un lugar increíble disfrutarlo de manera maravillosa y placentera vengan aquí a Xcaret Arte nosotros lo recomendamos ampliamente y recuerden que el mejor estilo Urban está con Hardworking Urban Blot denle like a nuestra página, al video, dejen sus comentarios y ya saben amigos, los mejores stickers los llevan a los mejores lugares sin salir de casa Así que ya saben amigos, muchas gracias Sí, un placer Charly, estamos en contacto Hasta luego, claro que sí Nos esperamos Y suscríbanse amigos Gracias